Llegó el momento de adaptarse. 25 de mayo. Entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Pero qué es RGPD? Establece una lista de requisitos mínimos para las empresas respecto a los datos que recopilan, gestionan y almacenan. Además, concede a las personas derechos nuevos sobre sus datos. Afecta a todos los países de la Unión Europea. Unifica derechos y obligaciones. Deben cumplirlo todas las empresas que recogen, guardan o tratan algún tipo de dato de los ciudadanos de la Unión Europea. Pero, ¿cómo puedo adaptar a mi empresa a la RGPD? ¡Te ayudamos! Nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Todo lo que necesitas saber para adaptar a tu empresa a la RGPD. Cuatro unidades. Dos expertos formadores. 100% online. ¡Inscríbete ya! ¡Suscríbete!